¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a La Lengua en el Oído. En esta ocasión hablamos de los primeros testimonios escritos de la literatura hispánica, las jarchas. Vamos a verlo. Los primeros testimonios de la literatura hispánica son las jarchas. Se trata de unas breves composiciones escritas en mozárabe, breves composiciones líricas, poéticas. El mozárabe fue una lengua romance, es decir, procedente del latín vulgar. Todas las lenguas romances proceden del latín vulgar, es decir, del latín hablado. Y la hablaron los cristianos y musulmanes durante el período islámico en la península ibérica. El mozárabe contiene también elementos del árabe, por tanto, el mozárabe sería una mezcla de romance y árabe, una mezcla del castellano de los primeros tiempos o castellano primitivo, que ya se distinguía del latín y del árabe medieval. Las jarchas son unas composiciones muy breves, de entre dos y cuatro o cinco versos que se colocaban al final de una moaxaja. Y la moaxaja es una composición escrita en árabe o en hebreo. Al final de esta moaxaja, los poetas árabes colocaban, escribían, la jarcha. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la jarcha en los manuscritos estaba escrita con caracteres o con grafías, con letras, árabes, pero fonéticamente era mozárabe. Esto es lo mismo que si escribimos, por ejemplo, nuestro nombre o cualquier otra palabra en castellano con grafías o caracteres griegos, por ejemplo. A este procedimiento se lo denomina aljamía, es decir, utilizamos caracteres de otra lengua para transcribir textos pertenecientes a la nuestra. Veamos una breve selección de jarchas. En primer lugar aparece la adaptación a la fonética española y después la versión en castellano. Recordemos que las jarchas están escritas originalmente con grafías árabes. Tanto amar, tanto amar, amigo, tanto amar. Enfermaron unos ojos brillantes y duelen tan mal. Oh madre, mi amigo se va y no vuelve. Dime qué haré, madre, si mi pena no afloja. Mi corazón se va de mí. Oh Dios, ¿acaso me volverá? Tan mal es mi doler extraño que enfermo está mi corazón. ¿Cuándo sanará? Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de La Lengua en el Oído.